Ok, los almuerzos están listos amigos y me compré este que es de la marca Tefal La gordura en esta parte y eso no me gusta, pero bueno Cada paquete trae dos, este, dos por, dos puntas Hola amigas, muy buenos días, ¿cómo están? Aquí, con muchas, muchas ganas de no levantarse Estamos empezando semana, lunes Y ya mi alarma sonó desde hace rato y no me puedo levantar 6.24, cuando usualmente me levanto por muy tarde a las 6.15 Puedo escuchar a los niños, al amor, a todo mundo ya activo y yo Aquí acosto amigos, pero yo soy la última que me vengo a acostar todos los días Soy la última que se mete a la cama, así que tengo disculpas Y vean, el amor ya tendió a su lado de su cama Y me dijo, ni me reclames porque tú no te quieres levantar Pero bueno amigos, pues vamos a comenzar esta semana con toda la actitud del mundo Así que primero, como ya es tarde Primero voy a ir a, a ver que voy a preparar de almuerzos Porque obviamente ayer domingo no cociné, no hice pues comida Entonces tengo que pensar qué voy a hacer Pero pues ya veremos Ya veremos a ver qué, a ver qué pasó Ah, es que estoy aquí, me distraje porque estoy escuchando la vocecita de Arles Que sigue pintando sus cuadros y está pensando en que le quiere vender a sus compañeros De su salón, sus pinturas Pero escuché que el amor le dijo que las pinturas, bueno sus cuadros que está pintando Se le van a hacer muy caros a sus compañeros Y algo, siempre, siempre se las ingerí en algo amigos Pero bueno, ahora sí, vamos a dejar esta cama porque si no se hace más tarde Así que a comenzar este día, a ver qué onda con estos chicos Uy, no me levanté con una cabeza de león tan fea como usualmente Buenos días, no hombre, aquí ya están con toda la actitud ¿Qué mi amor? Oh my God, es que Ryan me quiere dar un cumpleaños Él se pregunta, ¿cómo es posible que no se celebre Que se celebre a la persona que nació Pero no se celebre a la persona que dio nacimiento a esa persona, ¿verdad mi amor? Exactamente O sea, y yo también me pregunté lo mismo Tiene toda la razón amigos, ¿por qué no celebrar a la persona que dio vida a estas criaturas raras? Estas criaturas raras Ah, pero ¿quién la carga por siete meses? ¿verdad mi amor? ¿Quién? Digo, por nueve meses ¿Y quién sufre los dolores? ¿verdad mi amor? Sí O sea, no pidas igualdad en ese aspecto amor No inventes Ay, bueno amigos, ya, déjenme apurar porque si no se nos hace tarde Ok, los almuerzos están listos amigos Tenemos aquí sushi Que nos sobró de lo que comimos ayer Arles lo quiso Y le corté solamente manzana y fresa Así que su almuerzo está más que listo Esta luchera se las acabo Se la acabo de comprar Me costó como 13 dólares Creo que en Amazon Y... Se supone que no... No este... ¿Cómo se llama? No se le salen... No se escurre si yo la cierro Pero lo que no me gustó de esta Y que yo ya le había dicho a Arles Es que con la otra que tenía El vento Cada compartimento que tiene aquí Este... Cuando tú la cierras También se sellan Cada compartimento Entonces no... No se pasa lo que hay en uno al otro Por ejemplo, si pongo algo jugoso No se pasa entre... Entre los espacios Pero en este caso Esta sí, amigos Esta no... No es así como que Si yo pongo aquí Por ejemplo, si yo pongo aquí No sé, una... Una naranja aquí El jugo Sí se va a pasar de este lado Y se va a pasar de este lado No se va a salir de esta área No se va a salir en su... En su lonchera Pero aquí sí Entonces eso no me gustó Pero Arles a fuerzas Quería una diferente Y pues le compré esta Le gusta sí Pero no es muy buena Para algo que tenga Como un poco de caldo O algo así Y bueno, para mi amor Y para mí Pues ya saben Nuestro super sándwich De ensalada de pollo De Costco Y corté Naranja Fresas Y manzana Para cada uno de nosotros Así que también Los almuerzos de nosotros Ya están Ahorita nada más Empaco todo Y me voy a bañar Y ya después salgo Y hago mi desayuno Vente Rossi Vamos a llevarle la mascarilla Y ese Orion Y ese Orion se le olvidó Ya se van amigos Pero Orion se le olvida la mascarilla Ya 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 Bye mi amor Bye Los amo Bye Que Dios los bendiga Ahora sí que ya me quedé sola Amigos Como que me siento más relajada Después de que ellos se van Lo que yo hago Es preparar mis cosas Todo lo que es de mi almuerzo Lo preparo Me meto a bañar Y entonces sí ya salgo Y me preparo mi desayuno Más tranquila Y mientras A veces mientras desayuno A veces me maquillo Me maquillo primero Y después vengo Ya que estoy completamente lista Ya puse todas mis cosas En mi mochila De hecho aquí está mi mochila Porque también lo mismo O sea Me gusta tener como que Ya todo en el carro Puse mi sándwich Mi fruta Y me puse una granola Que creo que es todo lo que Oh me voy a llevar Una de mis bebidas favoritas En este momento No sé si les había dicho amigos Que ahora que ya no estoy tomando café Tomo más agua Y eso me tiene muy muy orgullosa Estoy feliz Aparte de que Inconscientemente y conscientemente A la misma vez Deje el café y la soda No he tomado soda tampoco amigos De hecho Estuvimos comiendo fuera O bueno Trajimos comida de fuera Este fin de semana Y yo no tomé soda Pura agua Así que felicítenme por favor Porque no soda No café Me voy a llevar una de estas Ya se las había enseñado Cero calorías Cero Este Sodium Cero grasa Todo cero Muy muy buena No tiene sabor No tiene sabor Es solamente Bueno dice grapefruit Pero no es dulce Este Así que Muy recomendada En Costco Las venden Me encantan De hecho Mi amiguita Claudia Méndez Me mostró otra Que ella toma Pero no la he encontrado En Costco Entonces Más bien Yo no he ido No voy a mentir Yo no he ido A Costco Se la enseñé a mi amor Pero no sé si la buscó Este Entonces Como el que casi siempre va solo a hacer la compra a Costco Es él A mí realmente casi no me gusta ir a Costco amigo Entonces Por eso no No sé si ya la buscó o no Pero bueno Esto es por ahora Ya está Así que voy a poner Mi lonchera Y mi mochila en el carro Y ahorita me voy a preparar esto ¿Se acuerdan que Una de mis amiguitas me mandó esto? Y me mandó también ¿Dónde está? Esto Y que me dijo que me lo tome Y la primera vez que me gustó Pero la primera vez que me lo tomé Decía aquí que con 8 onzas de agua Por una cucharadita De las que vienen aquí Amigos Extremadamente Extremadamente dulce Bueno Extra mega dulce Le tuve que ponerlo doble de agua Que fueron 16 onzas Y aún así Me sabía muy dulce Entonces me dijo Mi amiguita Tú le puedes seguir poniendo agua No hay problema Y dije Ah bueno Entonces ahorita me voy a preparar este Para en la mañana Trato de tomármelo Antes de que me vaya Y este Y ya después Desayuno En lo que me arreglo Poco a poquito Me lo voy tomando Pero sí Así que pues Estoy haciendo Uso de estas cositas Que me enviaron Muchísimas gracias Amiguita Así que para que veas Que si me la estoy tomando ¿Saben? De hecho este producto Me recuerda mucho A los productos De Herbalife Que yo les Dije que en algún momento De mi vida Los consumí Ya no los consumo Tiene muchísimo Es una cucharadita De estas bien pequeñas Pero esta Está bien potente Amigos Así que Este vaso Es de 20 onzas Le voy a poner Las 20 Porque les digo que Aunque lo hice doble La vez pasada Sí este Sabía todavía Muy dulce Le voy a agregar Hielo Para que Me sepa Más poco Y ahora sí Agua Y ahora sí Lo mezclo muy bien Y Me lo llevo Para irme Lo tomando Son ya casi Siete y media Amigos Yo ya terminé Aquí de levantar Saqué mis nochebuenas Para ponerles agüita Porque otra vez Ya estaban desmayando Pero lo importante Es que siguen vivas Rosti ya está Desayunando Mírenlo Aquí está Así que ahora sí A bañarse Aprovecho Rosti Me estoy preparando Mi desayuno Hoy nada más Voy a comer esto Ya le puse Un poquito de limón Y ahora Ahora le voy a poner Miel Y también Le agregué La tapita No me deja Le agregué Un poquito De avena Usualmente Solamente Como la papaya Así con limoncito Y miel Pero ahorita Dije Le voy a poner Una Le voy a poner Avena Así que Esto voy a desayunar El día de hoy No me hice Mi té caliente Porque Ya saben Que me acabo De tomar El Ese Que me mandaron Así que A desayunar Porque ya casi Se nos Llega la hora De irnos Oh my god Me iba a llevar Una banana Pero miren Están Súper gigantescas Esta es la más Pequeña creo Voy a cortar esta Porque las otras Están Larguísimas Ay no Lo puedo cortar Con una mano A ver Esperen Ay Y no Y esta Es la más pequeña Amigos Así que Ahora sí Aquí tengo Mi suéter Ahorita les enseño Mi outfit Este es mi outfit Del día de hoy Me puse Estos zapatos Nuevos Porque no los había Estrenado Hasta hoy Así que Con esta blusita María Amigos De verdad Siento que ahora sí Ya se me está Miren Se me sale así Como la Aquí la La gordura Amigos Vean Ay ya se me empieza A hacer aquí El El La gordura En esta parte Y eso no me gusta Pero bueno Y me voy a poner Este suéter Creo que me gustan Más Me gusta más Este outfit Con el suéter Puesto Porque combina Con la Con los botines Así me gusta Pero me gusta más Con el suéter Miren Siento que se ve más padre Aparte ahorita está fresco Allá afuera Yo sé que más tarde Va a estar bien caliente Pero ahorita está fresco Así que Me gusta Todavía traigo un poco Mojado el cabello Y me puse Estos aretes Que me encantan Y pues Listo amigos Ahora sí A lavarse los dientes Y nos vamos Ok amigos Salimos del trabajo Pero venimos a hacer algo Muy importante A este lugar Let's go guys Espérame Ok Nos pusieron En esta salita Y aquí es donde Vamos a esperar Un ratito A que venga La persona A la que venimos A ver Así que Ya después de esto Nos vamos a casita Y tengo que pensar Que voy a cocinar Amigos Salimos De donde estábamos Así que Ahorita Me trajo otra vez El amor Aquí al negocio Porque aquí Bueno aquí en el estacionamiento Fue donde dejé mi carro Para podernos ir todos juntos A donde íbamos Pero como ya estoy de regreso Pues hay que Te voy a la casa mi amor Ok baby Este Como ya estamos de regreso Pues yo me voy a ir En mi carro Y él todavía tiene Creo que Hacer Entregar una orden Y Orion se quiere quedar con él Así que nada más Me voy a llevar a Orion A perdón A Arles Y ya decidí Que voy a hacerle comer Voy a hacer espagueti Con pollo Y unos pimientos Así que Te veo en la casa Mi amor Ok Bye Listo mi niño Mi Mi cómplice Siempre se viene conmigo Bueno no siempre Algunas veces Es Orion Y a veces él A mí me anda del baño Amigos Pero me anda No de la pipí Me anda de la De la Ya saben de cuál Y obvio No quiero pasar A ser aquí Mejor me espero O sea que llegue A mi casa Al fin que No está tan lejos Llegué a casita Amigos Y ¿Qué creen? Que estoy lista Para quitarme Estos zapatos Que traigo Porque la verdad Es que Sí Hola ¿Quieres saludarlos? A ver Diles Hola Estoy contento Porque mami ya llegó Ni me peló Amigos Ya me dejó aquí Como mensa Y ahora que ya quiero Hablar con ustedes Ahí viene otra vez Ese rosti Les digo que estoy lista Para quitarme Estos zapatos Porque Sí los aguanté Todo el día Pero ya ahorita Pido Pido que ya Ya quitarme Los amigos Así que Eso es lo que voy a hacer Quitarme Cambiarme los zapatos Pero antes de eso Voy a poner el agua Para el espagueti Porque ya es tarde Y ayer la sister Me dijo Yo cocino mañana Y yo le dije No, no Yo cocino Porque me voy a ir A este El martes Los niños Tienen taekwondo Le digo No, yo cocino mañana Y dice Ok Le digo No tengo nada que hacer Y miren Ya es tarde Bueno, son cinco y media Entonces Usualmente Están tres seis Ya saben ahora Para el que comemos Así que Déjenme poner el agua Que nada más Le pongo agua Y este Y tantita sal Y ya es todo lo que Le pongo el agua Para Para hervir El espagueti Ok Ya le puse la sal Ahora sí A taparlo Y vamos a dejarlo ahí Ahora sí Vamos a mi recámara A quitarnos Estos zapatitos Amigos Que Ya me cansaron Ok Déjenme acomodarlos De una vez Para No hacer tiradero Me iba a poner En la mañana Estos amarillos Pero después dije No, mejor Me quiero ir de botines Estos van aquí Ahí está Ya Y me voy a poner Mis chanclas de dólar Pero obvio Me voy a quitar Estas Así Y esta otra Ahí Y ahora sí Con su compromiso Necesito utilizar El baño Así que Bye Ok Vamos a ponerlo aquí No sé si ustedes Partan el espagueti Yo recuerdo Que antes Cuando estaba pequeña Veía yo a mi mami Partir el espagueti Todo el tiempo Y ahora Yo ya no lo parto Amigos Porque Con mi suegra Cuando ellos Cocen Espagueti Ellos no lo parten Solamente lo echan así Y lo van empujando Poco a poco Ustedes Que onda Lo cortan O no lo cortan Díganme aquí En los comentarios Amigos Son del Y ven que Mi mami Creo que en un video De Stuart También dijo Que si se corta Creo No recuerdo Algo así Ahí Díganme ustedes De cuáles De qué equipo son De las que corta El espagueti Cuando lo va a cocinar O de las que no lo corta Y ahorita Obviamente Le voy a estar moviendo Porque Si no se queda Se cose todo así Pegado Como aquí está Ahorita Miren No pues no Creo que le faltó Agua ¿Verdad Amigos? O que piensan Bueno El punto es que se cocine Y yo estoy segura Que si se va a cocinar Déjenme poner el timer Porque dice que Por 8 minutos Corté mis pimientos Y mi cebolla Amigos Vean Pero Arles Quiere que le aparte unos Porque a él le gustan así Entonces dice que Le aparte unos Para mañana Su almuerzo Entonces Lo voy a apartar un poquito Y Ya mañana Que se los lleve Y se los coma Este Oigan Les quiero enseñar Mi sartén Tiré un Ya estoy tirando Los sarténes Que ya no sirven Amigos Que son dos Realmente no tenía Muchos que no sirvían Solamente son dos Y me compré Este Que es de la marca Tefal Si no me equivoco Si Tefal Súper bueno La Sister Tiene uno chiquito Que lo tiene ya Por un buen De tiempo Y está en perfectas condiciones Obviamente ya sabemos Que no tenemos que utilizar Este Cucharas de metal Ni nada Que lo raspe Pero me encanta Porque de verdad Absolutamente Nada se le pega Ahí voy a cocinar Ahorita mis pimientos Y mi cebolla Y después ahí mismo Voy a cocinar El pollo Y a estos amigos Solamente les puse Sal Y orégano Y es todo Y nada más Las voy a cocinar Un poquito No mucho Porque en sí La idea es De que los pimientos Estén Crujientes Crispy Si se dice Crujientes Bueno Que no estén Aguados Que estén Cuando los muerdas Puedas sentir El La Que cruje El pimiento Esa es la idea Ya estoy cocinando El pollo Amigos Y al pollo Lo único que le puse Fue este adobo de goya Que le puse muy poquito Porque ya saben Que este Viene con muchísima sal Pues le puse un poquito Le puse paprika Y pimienta Aparte Que yo creo que pimienta Ya viene aquí Pero de todos modos Yo le puse un poquito más Y es todo Ok Veamos juntas La prueba de fuego A ver si se pega El pollo O no Uuu No se pegó Amigas Vean esto Muy bien Mientras la cena Está lista Aquí la familia La tengo Jugando Monopoly Pero están jugando Monopoly En el PS5 Ahí en la televisión Veanlos Aquí están Ok amigos Ya quedó la cena Nada más que Le puse hasta arriba El El tomelosos Pero así quedó Así que provecho Vamos a cenar Aquí La familia Está la sister La sis Y aquí se están sirviendo Porque les dije a todos Es Como el ¿Cómo se llama? Buffet Buffet Si a ella como le hacen Con mi suegra Que cada quien se sirve Es mucho más fácil Amigos Terminé de levantar Todo amigos Y saben que Que me llegaron Mis paquetes Se acuerdan que les dije En un video Que había Ordenado Unas fundas Para mis cojines De ahí de la sala Con tonos Otoñales Bueno Pues me llegaron Pero Tanto esperarlos Para que Oh my goodness Me acabo de dar cuenta Que Ordené Las medidas Equivocadas Ay, ay, ay ¿Qué voy a hacer amigos? No sé qué tan grande Yo pensé que había Ordenado 22 Y Resulta Que ordené Size 24 24 por 24 Entonces Dice la marca Que va a estar muy grande Y sí lo creo amigos Ay Ahorita estaba checando Y no En La medida 22 Y es que la verdad No No me di mis cojines Yo solamente dije Las Los pasados Que compré Les quedaron Muy Apretados Entonces voy a comprar Más grandes Y Por eso los pedí Más grandes Y Chafié En el intento Oh, ¿sabes qué mi amor? Ven Allá en En nuestro closet Yo no Donde están tus suéteres Doblados Hay unas bolsas De plástico Creo que esos son Los cojines De De Aquí Creo A ver ¿Los puedes bajar? ¿Los cojines? Los cojines de aquí Ah Creo que son dos bolsas Otra Ya no recuerdo Porfis Este Aviéntalos al suelo Y Les voy a enseñar Los tonos que pedí Pedí Creo que Amarillo Anaranjado Y verde Obviamente No me iba a quedar Los tres colores Amigos Pero quería saber Cual iba a ser Mejor combinación Así que Estos son los Anaranjados Dejen Los pongo por aquí Para enseñárselos Ahora sí Déjenles enseñar Cada paquete Trae dos Este Dos 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 puntas Y Uy Aquí quedó muy chiquita Y aquí me cortó La cabeza Miren Está Enormes Amigos Pero bueno Estos cojines Que tengo ahorita Estos En sí No son De aquí Así vienen Y bueno Pues este es El tamaño Está súper enorme Gigante Pero me gusta El tono De anaranjado Tengo aquí Los cojines Que van aquí En este sofá Que yo los quité Cuando compré Esos Pero Maybe este Si le queda A ver Déjenme ver Pero creo Que nada más Tengo No tengo tantos Cojines De esos A ver Maybe este Si le queda No Si le quedó Grande Muy Muy grande Todavía yo creo Que la de Size 22 Por 22 Si le hubiera Quedado bien Este está Enorme Bien Ay Amigos Que voy a hacer Bueno Este es el tono Anaranjado Que había elegido Y este es el color Amarillo Green Creo Yellow Green Si es este Porque no nos quería Como que tan Tan amarillos Entonces dije Bueno En tonalidad Amarillo Green Pero La verdad Es que Saben que Se ve más verde Que amarillo Y yo En la foto Bueno Bueno al menos En la foto Se veía más Amarillo Que verde Pero este También es 24 Por 24 Y también Está Muy grande Y este Este es el otro Este es Diferente Ven que les digo Que pedía Anaranjado Amarillo Y verde Y estos dos Casi son El mismo Tono Bueno Este es un poquito Más oscuro Verde Más oscuro Pero este Yo me lo imaginaba Más amarillo Entonces Déjenme ver Este que tal De grande Está Estos me costaban Más caros Pero definitivamente La calidad De la funda Es mucho mejor Esta Esta así como De terciopelo Y a diferencia De esta Esta se siente Como un poco Más rasposa La tela Este si me gustó Porque está Suavecito Suavecito Pero Pues no amigos De plano Muy grande Este No sé Que voy a hacer Pues regresarlos Verdad Pero bueno Al menos me va a servir Ahorita para Decidir más o menos Que combinación Es la que voy a querer Y así pedir Ya nada más Los que me voy a quedar Ok amigos Ahorita no se fijen En que las fundas Están muy grandes Solamente En la combinación Como les gusta Así Con anaranjado Verde O con Este Verde Más oscuro Digo perdón Más claro Como ven Creo que a mí Me gusta más Con este tono Que si hubiese sido Un poquito más amarilla Yo creo que me hubiera Gustado bastante Pero No lo sé Bueno Si tengo que escoger Entre estos dos Pues si definitivamente Escojo Este Este tono de verde Me gusta más Que también De este material Había un verde Más oscuro Que es Me imagino Que debe ser Como este Porque les digo Que en sí Este es amarillo Verde Bueno pues Voy a checar A ver si Hay todavía Medidas Más pequeñas En estos tonos Y ya les aviso Amigos Estoy aquí Sentada Trabajando Vean Y viene el amor Y me dice Mi amor Dice la verdad Te voy a ser sincero Esas fundas No me gustan No me gustan Los colores Le digo Pero es que son Colores de toño Dice no importa No me gustan Y yo bien triste ¿No? Y le digo Ok Y dice Lo siento Pero te lo tenía Que decir Le digo Ok Está bien Y se acuerdan Que justamente Esta mañana Yo les estaba diciendo Que ya se me estaba Saliendo mucho Aquí abajo En la panza Lo que es el vientre Que yo me he notado Que ya O sea Me siento Y se me ve horrible Y ahorita estoy sentado Y viene Justamente Me dice eso Y se me queda Viendo aquí Y voy Estoy destapada Pero no se ve nada Estaba Obviamente Mi pantalón Estaba cerrado ¿Verdad? Y aquí se me sale La panza Dice Baby ¿Qué pasó ahí? Guay yo sé Pero tú Tú eres testigo Ya no estoy comiendo Como antes Ya estoy tratando De Más bien Ya casi no como Sugar Azúcares Y dice Pero eso no pasa De un día para otro Y le digo Y dice Y luego Y luego Se ve que Le digo No baby No creas Que es mi ¿Cómo te dije? Mi panza Lo que pasa Es que este pantalón Me aprieta de más Entonces Por eso se me hace así Entonces Por eso Me lo desabotoné Y Y me lo desabotoné Amigos Y sale toda Mi panza así Obviamente Está toda marcada Por el pantalón Y todo Y se sale Se desparrama Mi panza Y miren amigos Dice que Parezco Como unos Como unos Dice que Es así Me pasó A mí Amigos Pinche Grocero Ah pero Si tú No cantas Malas rancheras ¿Eh? Viejito Ahorita la está Sumiendo Amigos No la sumas Saca La verdad Ya no Ven es tu Tu dona Mi dona Ya tu bagel Su bagel Del amore Con pelos Y pues yo Bien triste Amigos Porque Uno Porque tengo Panza Y dos Porque no le gustan Mis fundas Los colores Que escogí Amigos No sé Qué voy a hacer Bueno No he revisado Ahorita las medidas Porque estoy ocupada De gritando Pero A ver A ver Qué decido Al final Ahí les platico Se preguntarán Ustedes ¿Te molesta Que tu amoreta Se servía De tu panza? No amigos Porque todos lo hacemos En broma ¿Verdad baby? Pero es que Si se vio Súper chistoso Amigos Nada más Porque no les enseñé En cámara Pero Me desabotoné Y Me desparramé Toda Ay Se me está haciendo Vientre Amigos Y eso No me gusta No me gusta